Buenos días, nos encontramos aquí esta mañana en el Salón de Plenos para presentar un año más las rutas de Norkle que tenemos preparadas conjuntamente con nuestra asociación de submarinismo Tiempo Sur y en conjunto con el área de deportes, que como bien digo preparamos para todos los veranos y en concreto este año hemos preparado cuatro rutas, cuatro rutas que se van a distribuir entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre, concretamente una ruta cada mes. Ahora explicará Pepe como miembro de Tiempo Sur en qué van a consistir esas rutas y aprovechar para indicaros de que ya iniciaremos esta ruta este próximo sábado 22 de junio a partir de las nueve y media de la mañana, concretamente vamos a iniciar esta ruta de Norkle con una primera inmersión en el barco hundido, más conocido popularmente como el barco del vapor del delfín, que lo tenemos justo enfrente de nuestra casa de calaceite y la casa de calaceite va a ser el punto, el checkpoint donde vamos a concentrar a todos aquellos que queráis participar en la ruta. Como bien digo, las rutas se van a comenzar este próximo sábado a las nueve y media, como digo, en el barco hundido y esperemos, como todos estos años, pues que estas rutas sirvan para promocionar nuestro litoral marino, no solo para los amantes del deporte submarinismo aquí en nuestra localidad, sino también para todos aquellos turistas que nos visitan en esta temporada estival. Así que voy a dar paso un poco a Pepe para que explique un poco en qué van a consistir esas rutas. Las inscripciones ya están abiertas, podéis inscribir a través del área de deporte. El precio de inscripción es de cinco euros por ruta para aquellos que no seáis socios del área de deporte o de Tiempo Sub y de tres euros para los miembros de Tiempo Sub o socios del área de deporte. Así que voy a dar paso a Pepe para que explique un poco en qué van a consistir dichas rutas. ¿Listo? Bien, pues nada, desde Tiempo Sub en primer lugar agradecer esa colaboración que siempre llevamos a cabo con la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento Torrox y desde nuestra parte, bueno, pues promocionar un poquito nuestra actividad deportiva. Aparte del submarinismo, pues ese trabajo conjunto con el Ayuntamiento, pues hacemos también rutas de snorkel, son unas rutas guiadas de aproximadamente unos 45 minutos de duración. Bueno, siempre quedaremos en las cuatro que tenemos previstas para este verano de 2024, que arrancamos ya este próximo sábado en Calaceite para hacer la ruta por el barco hundido. Bueno, quedamos con las personas inscritas a las nueve y media de la mañana. Ahí les repartimos el material que hace falta, que prestamos un poquito, prestamos un traje corto, prestamos máscara, prestamos aleta y prestamos tubo. Y tras una breve indicación y un poquito de repaso histórico de lo que fue ese barco, bueno, pues empezaremos la ruta, como digo, de unos 45 minutos. Es verdad que este barco está a unos 160 metros aproximadamente de la costa. Iremos navegando, aleteando, ya viendo el fondo y una vez que lleguemos al barco daremos un tiempo libre, por así decir, para que las diferentes personas, bueno, pues puedan ver recovecos, los rincones que más les llamen la atención de estos restos que quedan en Calaceite y poder disfrutar. Al menos con dos personas y aparte dos buceadores más que llevan boya por si alguien se cansa, que parece que es una actividad sencillita, pero bueno, cuando vas aleteando unos metros, no tienes mucho entrenamiento en esta actividad, tienes que volver después hasta la costa. Bueno, siempre llevamos un pequeño personal de apoyo para que se pueda agarrar, para que las personas puedan descansar y disfrutar de una actividad. Es verdad que las cuatro, al ser el litoral torroseño, las cuatro rutas, bueno, pues la vida que vamos a ver es prácticamente la misma, las mismas especies, tanto marinas como alguna planta acuática que se puede disfrutar, pero bueno, siempre en cada paseo, en cada rutita guiada del norkel, bueno, pues se ven siempre alguna especie que no es muy normal verla, sí que son habituales, pero bueno, cuesta en algunas otras más que verla. Bueno, bueno, y vamos a disfrutar, bueno, pues de los bancos que podamos ver de Herrera, de Sargo, sobre todo Jurel, Caballa, algún lenguado aislado que veamos, alguna jibia que se puede ver también en alguno de los paseos y disfrutar con este tipo de actividades. Siempre tenemos 15 plazas ofertadas, si se completan esas 15 plazas se hace un segundo turno posteriormente, a las 11, cuando salgamos del agua con el primer grupo, se vuelve a repartir material en el segundo grupo y a las 11 y media arrancaremos con la segunda dimensión, de tal manera que tratamos que nadie se quede sin poder disfrutar de este tipo de rutas.